En el año 2009 un hombre llamado Lee Yeon-ho termina su cena, le muestra una fotografía de su familia a la señora de la tienda y luego de pedirle que se cuide se retira. Yeon-ho camina por el muelle al tiempo que era acechado, al voltearse no encuentra a nadie por lo que sigue su camino sin preocupaciones, pero a unos metros un auto se acerca a él y de esta forma comienza su huida. Yeon-ho demuestra ser un excelente peleador pero al cabo de un instante es rodeado por la policía, el oficial a cargo le informa que el norte lo abandonó y por ello lo encontraron, luego le ordena que se rinda. Por otra parte en un campamento obrero de Corea del Norte el coronel Moon pregunta a un muchacho si es hijo de Yeon-ho, el asiente y luego le apunta con su arma. Yeon-ho trata de proteger a su hermana llamada Hye-in pero el oficial vuelve a bajar el arma. El coronel Moon lee el expediente del muchacho y comenta que al recibir un premio del líder Kim Jong-un segundo, tendría un futuro brillante de no ser por su padre que es un traidor. El oficial comenta que solo hay una forma de que su hermana y él puedan sobrevivir y ese camino consistía en convertirse en espía. Dos años después en la capital de Corea del Sur, un hombre apodado Oso Mayor perteneciente a la unidad 35 elimina a un par de agentes norcoreanos. La policía comenta que ambos eran espías del partido Pallion y viendo las habilidades con las que ejecutaba a sus víctimas, creían que también era del norte. El oficial entiende que siendo que los asesinos son de la agencia 8 del norte, se trata de una lucha por el poder que empeoró debido a la salud frágil del líder Kim Jong-un segundo, dando comienzo a una guerra por el poder que se estaba desarrollando en el sur. En las noticias se informan que encontraron desertores norcoreanos a la deriva en un barco de madera en el mar de Japón. Entre ellos estaba Min-ho, que ahora se hacía llamar Kandae-ho, y dice a la policía que su familia murió. De esta forma el muchacho es adoptado por una pareja que también eran espías del norte. En la escena les comenta que pertenece a la agencia 8, al igual que los asesinados, y su padre adoptivo le da dos reglas a seguir. La primera es que no llame la atención, y la segunda es que no se interese en nadie. Al día siguiente Dae-ho asiste a la escuela. Luego de presentarse se dirige a un asiento vacío junto a una chica. El profesor se retira y sin perder tiempo los matones se acercan al nuevo estudiante. Los bullies piden dinero a Hie-in, pero ella intenta ignorarlos. Aquel nombre llama la atención del nuevo, ya que la chica se llama igual que su hermana. Los matones llevan a Dae-ho a la azotea y comienzan a golpearlo. El espía no se defiende, pero al mirarlo sin miedo, los bullies se enfadan y deciden robarle la billetera. De allí sacan una foto de su familia y comentan que su hermana es bonita, pero Dae-ho les quita la foto de un arrebato, trata de contenerse en golpearlos y pide que solo se queden con el dinero. Al bajar de la azotea el sonido de un piano llama la atención de Dae-ho y al seguirlo se encuentra con su compañera de banco que observaba a un grupo de chicas bailando. Él pregunta por qué la tratan así y ella responde que no hay motivo. Luego una de las bailarinas voltea a la puerta y Hie-in se retira. Por otra parte Oso Mayor acaba con otro espía norcoreano, mientras tanto Dae-ho recibe un paquete de donde saca un teléfono y allí le informan que su misión en Corea del Sur consiste en atrapar al asesino de la agencia 35 que acabó con varios funcionarios de alto rango de la agencia 8. De esta forma Dae-ho se pone en marcha, llega a un kiosco donde le entregan un número que lo comunica con una pastelería donde le entregan un arma y suficientes balas. Al día siguiente comienza su búsqueda, sorprende a uno de sus enemigos y lo domina en un santiamén. El hombre responde que conoce a alguien que tuvo contacto con él y se trata de un carnicero. Luego se acerca al Rin y golpea a Dae-ho con una silla. Si bien trata de acabarlo con un cuchillo, no es rival para la agilidad de un joven de 20 años. Al día siguiente los matones de la clase llenan de basura el pupitre de Hie-in y Dae-ho. Al entrar él la ayuda a limpiar al tiempo que los bullies se burlan. Luego de las clases nuestro prota se acerca a la sala de música y toca el piano mientras recuerda a su hermana. Pero en aquellos instantes Hie-in se aparece y lo interrumpe. Él se marcha y le deja el salón mientras las chicas de baile se dirigían a la sala a practicar. Allí encuentran a Hie-in bailando por lo que comienzan a humillarla. Por su parte Dae-ho recuerda las advertencias de su padre adoptivo por lo que se retira. Por la noche Dae-ho consigue el número de placa del auto que conduce el asesino apodado Oso Mayor. El carnicero pide que lo deje vivir pero al instante toma un gancho y trata de deshacerse de nuestro prota que solo con un par de movimientos logra ganar la pelea. De esta forma encuentra el auto. Lo vigila desde la distancia y comienza a seguirlo. En un semáforo se para junto a su blanco e intenta eliminarlo pero los reflejos de Oso Mayor logran salvarlo. Así comienza una persecución. Si bien el asesino de la agencia 35 busca su arma, Dae-ho dispara a la rueda haciendo que el conductor pierde el control de su auto. El joven baja de su motocicleta y se dispone a acabarlo pero al estar rodeado de testigos que lo filmaban decide abortar. Mientras tanto la policía intentaba descubrir la identidad de Dae-ho a través de su moto. Una tarde los bullies llevan a Hie-in a la sala de música. Entran a un cuarto y allí le quitan un sobre con mucho dinero. Ella trata de recuperarlo ya que lo necesitaba para entrar a una academia de baile al tiempo que Dae-ho escuchaba todo del otro lado de la puerta. Los bullies se culpan entre ellos al tiempo que Dae-ho entra al depósito y comienza a golpear a los matones sin piedad. Y aunque intentan responder no son rivales para un asesino entrenado en Corea del Norte. La cosa termina con algunos huesos fracturados o rotos. Por su parte Hie-in había recuperado su dinero pero aún estaba muy asustada. Al día siguiente ella no asiste a la escuela. Dae-ho devuelve la mirada a los matones que le tenían miedo y luego se sume en sus pensamientos. A la hora del almuerzo los matones tenían problemas para comer por lo que juraban venganza contra Dae-ho. Pero cuando él se acerca a la mesa y pregunta si saben dónde trabaja Hie-in, todos cambian al modo sumiso. Luego de la charla se acerca al departamento de profesores y pide permiso para retirarse ya que tiene dolores de cabeza. Llega a una cafetería y pregunta a una de las compañeras de trabajo de Hie-in si sabe dónde está, pero ella responde que decidió dejar la escuela y cambió de trabajo. Una tarde Hie-in encuentra a nuestro prota saliendo de la escuela y le devuelve el uniforme con que le cubrió el día que los bullies la asaltaron. Luego le pide un favor y él la acompaña a una academia de baile en donde se hace pasar por su hermano mayor y le da permiso para que trabaje en aquel lugar a tiempo parcial. Al salir del edificio ella comenta que vive sola ya que sus padres murieron y no tiene a ningún familiar, pero su sueño es irse a Alemania para unirse a una compañía de baile. Por otra parte Oso Mayor descubre que Daeho vive en la farmacia y además hay una caja fuerte de la agencia 8. De esta forma los espías rivales irrumpen en la farmacia y la mujer con la esperanza de que la dejen con vida les dice la contraseña de la caja fuerte, pero luego de entregarles la información la acaban sin pensarlo dos veces. Los maleantes abren la caja fuerte y comienzan a vaciarla mientras ejecutan al dueño de la casa, a pesar de que les advierte que eso significaría la guerra. Luego de empacar Oso Mayor pide a sus subordinados que se marchen mientras él espera a Daeho. Nuestro prota llega a su casa y al instante se percata de que algo va mal. Encuentra a su objetivo sentado en el sillón y se dispone a acabarlo. En esta ocasión la pelea no es tan sencilla para Daeho ya que su oponente es uno de los mejores. Daeho logra arrinconar a su rival pero él saca un cuchillo y logra librarse. Si bien nuestro prota estaba en desventaja se cubre con una lata de cerveza y logra arrebatarle el cuchillo con el cual hace movimientos rápidos que acaban con la vida de su enemigo. Sin más Daeho se cambia la ropa ensangrentada, corta una manguera de gas y deja un cuchillo en el microondas para luego marcharse provocando una explosión en pocos minutos. Así llega a la tienda que daba de comer a su padre y le informa a la abuela que la farmacia cayó. Los policías logran dar con el dueño de la motocicleta que provocó el accidente de tránsito hace unos días atrás pero encuentran la casa destruida. En la comisaría tratan de desentrañar el misterio y suponen que es una lucha de poder entre las agencias 8 y 35 pero el jefe de la seccional pide que en su informe escriban que se trató de una explosión de gas. Mientras tanto Daeho se recupera de la última pelea y luego de una buena sopa él comenta a la abuela que sus padres murieron pero tiene una hermana menor. Le muestra una fotografía y ella reconoce al hombre que alimentó hace algunos años atrás. Una mañana el joven espía recibe otro teléfono y le asignan una nueva misión. Ahora debía recuperar todo el dinero que la agencia rival les robaron y si lo hacía bien podría volver a su casa a ver a su hermana. De esta forma encuentra la guarida de sus enemigos. Mientras ellos entregan los diamantes Daeho interrumpen el galpón y se deshace de algunos hombres al tiempo que los peces gordos tratan de escapar. Entre todo el caos uno de los espías enemigos toma los diamantes y se esconde pero Daeho lo encuentra al instante. Una vez que tiene asegurado su regreso compra algunos regalos para su hermana. Le regala un abrigo a la señora que le dio de comer cuando lo necesitaba y ella pide que cuando llegue al norte viva una vida como lo haría un joven normal. El muchacho se retira de la tienda. Visita a Hiein y le dice que se irá para estar junto a su hermana. Luego llega al muelle y pide que lo regresen. Mientras tanto la policía recibe la orden de acabar con todos los espías siendo que serán los encargados de limpiar la mugre luego de que acabó la lucha interna entre las agencias del norte. Daeho se acomoda en el barco pero su transportista lo ataca de sorpresa con un cuchillo. El joven logra defenderse y pregunta quién le dio la orden de matarlo. A lo que responde que no hay un solo espía norcoreano que haya regresado al norte pero eso no significa que no puedan vivir allí. Nuestro prota logra acabar con su atacante al tiempo que la policía intenta detener a todos los espías. Sin muchas opciones decide regresar junto a la abuela que había tomado de rehén a un hombre y estaba rodeada por policías. Ella divisa a Daeho y pide que se marche y cuando suelta al rehén los francotiradores hacen su trabajo. Sin opciones el joven malherido llega a la casa de Hiein quien luego de atender sus heridas escucha en las noticias que hablaban de él como un espía del norte. Mientras tanto el coronel Moon era torturado pero pide que le den una oportunidad para recuperar los diamantes robados. Sus superiores aceptan pero le advierten que si llegara a fallar lograrían encontrarlo aunque se esconda en el fin del mundo. Al día siguiente Hiein va a hacer las compras y el oficial de policía la encuentra. Le entrega su tarjeta y pide que lo llame en caso de que tenga novedades de Daeho. Al regresar a su casa encuentra a su amigo viendo las noticias donde se informaba la muerte de Kim Jong II, el actual presidente. Por otra parte el coronel Moon llega junto a su hermana. El joven espía recibe una llamada. El coronel Moon le informa que está con su hermana en el sur. Daeho pregunta por qué ella estaría allí pero su jefe responde que si quiere volver a verla le entregue los diamantes. El muchacho piensa toda la noche en su próximo movimiento. A la mañana siguiente toma su motocicleta y se marcha. Su amiga despierta debido al ruido del motor y en su mesita de luz encuentra una carta de despedida junto al broche de pelo que le compró a su hermana y la fotografía de su familia. Hiein llama al policía por lo que ellos encienden las alertas al tiempo que envían a un oficial por ella. Daeho llega al punto de encuentro y la policía también se aparece mientras el coronel Moon espera con calma. Los espías muestran que llevan consigo sus intercambios pero el coronel le tiende una trampa al joven. De todos modos uno de los policías derriba a quien le dispararía por la espalda. Ambos bandos abren fuego. Uno de los hombres del coronel Moon se ve rodeado por lo que entra al auto y escapa. El joven corre tras su hermana pero al ver que los detiene en la policía decide marcharse. Por otra parte Hiein era escoltada por un oficial pero interviene uno de los hombres del coronel Moon. De esta forma Daeho se comunica con la policía para hablar con su hermana y ella le hace prometer que regresará. Luego de unas palabras el oficial vuelve a tomar el teléfono y pide que se entregue. El joven espía responde que lo hará cuando todo termine. Toma su motocicleta y se dispone a rescatar a su amiga pero antes de entrar hace una llamada a la policía para que puedan rastrearlo. Daeho se presenta ante su jefe. Se asegura de que su amiga está bien y luego de un intercambio de palabras entiende que fue usado ya que el coronel tramó todo para que lo asesinaran y pudiera quedarse con el motín. Así comienza otro enfrentamiento con armas. Daeho logra acabar con varios enemigos con disparos certeros pero había sido alcanzado en una pierna. Al cesar el fuego los enemigos creen que vencieron pero el joven espía arroja su mochila cerca de productos inflamables. Daeho y He-in tratan de salir del galpón pero uno de sus enemigos atrapa al joven espía desde el suelo. En aquellos instantes la policía llega y la muchacha corre a avisarles. Por su parte el coronel Moon aparece e intenta acabar con Daeho pero él logra usar a su captor como escudo. De todas formas mientras el joven se pone de pie el coronel lo derriba con un disparo en el estómago. La policía también entra en escena. El coronel Moon le ordena que acabe con el oficial si quiere vivir y él levanta su arma para acatar la orden pero entiende que ya no puede regresar al norte y dispara a su superior siendo que ambos reciben heridas mortales. De esta forma intentan regresar lo más rápido posible a la embajada para que Daeho pudiera despedirse de su hermana y si bien él hace todo lo posible por resistir muere durante el viaje. Días después Heine conoce a la hermana de su amigo y mientras caminan ella recuerda la carta que le escribió el día que él salió a rescatar a su única familia. Allí el espía comentaba que si bien llegó al sur con una misión cuando estaba con ella podía volver a ser quien realmente era. Le agradece el haber compartido su amistad con él y termina diciendo que su verdadero nombre es Lee Myung Hong. Si llegaste hasta acá muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó dale like y compartilo con tus amigos. Hasta la próxima.